¿Qué es el comercio? Que el comercio llegue a otros extremos y que sea posible el desarrollo y que sea posible la vida, una vida más alta en el pueblo que recibe y en el pueblo que exporta. No hubiera sido posible el imperio romano sin las grandes producciones culturales que le llegaron de muchas partes del mundo y que llegaban continuamente. La obra de las legiones era enorme, pero ¿de qué servían las legiones si en últimas Roma no recibía el trigo necesario? Recuerden ustedes que la gran exigencia del pueblo romano a los emperadores era panem et circenses, pan y circo, y el pan es el trigo. Y el trigo venía de muchos lugares. En los alrededores de Roma nunca se produjo el trigo suficiente para abastecer la ciudad y para abastecer el imperio. Esa tarea cultural, la tarea cultural del comercio, existió siempre desde entonces, desde la más remota antigüedad, y se dice que los primeros y más grandes comerciantes fueron los fenicios. Los fenicios no se quedaron solos en sus territorios, sino que con su grande capacidad como navegantes, se fueron llevando por todas partes las especies, las nuevas formas de producción que tenían en todas las regiones para llevarlas a otros lugares de donde venían cargados de los que en esas regiones se producía. Los fenicios fueron entonces el grande motor que hizo posible el imperio romano. El imperio romano, claro, lo hicieron posible las legiones, lo hicieron posible los que llevaban la paz romana, convertida en fuerza de esas legiones, en sentencias de los pretores, el imperio romano fue llenando el mundo. Nada de eso hubiera sido posible sin la obra del comercio. Ese comercio que llegaba a la Edad Media, cuando cayó el imperio romano, el comercio se fue extendiendo por todas partes y fueron naciendo unos productos culturales con los que nadie contaba. El traslado de dinero y de bienes a través de los papeles. Pues es que se asaltaban las expediciones que iban cargadas de oro y de plata y de distintas especies de un lugar a otro. Pero un papel, ¿quién le daba importancia a un papel? Y esos papeles que se transportaban eran letras de cambio que establecían relaciones entre los que finalmente iban a recibir unos productos y los que devolvían el dinero a través de unos papeles que eran fáciles de llevar, cómodos de llevar y muy fáciles de esconder. Y ese es el comienzo de la banca moderna, ese es el comercio de las grandes transacciones que se hicieron en el mundo. Los comerciantes siempre le han abierto espacio y le han abierto camino a las grandes formas de producción. Porque sin comercio, ¿para qué se produce? Estaríamos dentro de unas producciones autárquicas, es decir, para la satisfacción de las necesidades de una determinada región. Y eso nunca fue suficiente para la cultura humana. La cultura humana en cualquier lugar. Los griegos no podían vivir de lo que producían los griegos, ni los persas podían vivir de lo que producían los persas, ni los romanos podían vivir de lo que producían los romanos. El comercio fue el que hizo posible eso, que supone al mismo tiempo una inmensa transferencia cultural. Con el bien en sí mismo vienen los instrumentos financieros, con el bien en sí mismo vienen los símbolos de esos bienes, el dinero, los oros, la plata, los metales preciosos, las especies que vienen de lo más lejano del oriente. La historia de Marco Polo es una historia monumental sobre cómo puede incorporarse el oriente más remoto a la civilización occidental a través de las producciones comerciales. En fin, sin comercio no hay cultura humana. Así de fácil, así de sencillo. Y eso lo estamos diciendo hoy cuando puede haber un gran acontecimiento que todos estiman simplemente comercial y que es un acontecimiento cultural de primer orden. A través del comercio será la incorporación definitiva de China al mundo occidental. Vaya China, visite a China. Hay que ver las grandes autopistas, las inmensas carreteras, los puentes gigantescos. China ha ido absorbiendo la cultura de ingeniería del mundo. Y eso gracias a su inmensa capacidad de producción, que es con mano de obra cautiva de una manera o de otra. Ahora, lo cierto es que eso es así. Entonces China va a estar presente en los mercados del mundo, pero los mercados del mundo le van a permitir a China una tarea fundamental. Y es que en la China todavía hay 500 o 600 o 700 millones de chinos que no se han incorporado a la civilización actual y que necesitan hacerlo. Por ejemplo, formas culturales, dinámica cultural a través del comercio. Hoy se celebra un acuerdo entre China y los Estados Unidos, independientemente del impacto que eso tenga en la política americana, de lo que eso sirva o no sirva a los propósitos del señor Trump para quedarse en el poder y para hacerse reelegir. Lo importante es que eso significa una apertura del mundo. Esa apertura del mundo es la que se logra con los tratados comerciales, con los tratados de libre comercio, que Colombia ha celebrado tanto y ha utilizado tan poco, porque somos simplemente recipiendarios de cosas y de artículos y de bienes que nos llegan de todas partes, pero no somos capaces de exportar nada, porque hemos estado de espaldas a esa realidad. Nos abrieron las puertas con el comercio al mundo entero, pero ¿para qué se sirve tener las puertas abiertas si no se sabe cómo utilizarlas? El comercio y la actividad cultural en el mundo. Es lo que queremos destacar hoy, cuando probablemente se celebre uno de los hechos comerciales y culturales más importantes de varias décadas.